Puedes comprobar si entras en la bandería, ¿no? Si, yo estoy viendo constantemente la bandería. Acaba de pasar un pájaro por adentro de la bandería. ¡Que carajo! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Yo ya lo he visto todo. Espera, que alguien ha entrado en mi casa. El del calamar que brilla, tío. Me encanta el calamar que brilla. Solo brilla. ¿Qué? ¿Qué? Que van a meter un calamar que brilla. En Minecraft. No. En Minecraft para Game Boy esponja todo el power. Me voy a poner unos doffes. ¡No! ¿Por qué carajo? Si, si. Me voy a poner unos doffes hasta ahora. Tu doffes y te dejaste enjadar. Cuidado, por favor. Cuidado el acné, ¿cómo no encima? Mátale, mátale al otro. Tío. A ver, píllalo por la foto. Hijo de puta. No lo tengo, tío. Que no tengo botellas, tío. Que lo estoy dejando. No, que lo mata. ¿Tierra o es sobre tierra? Pfff. 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 No me di cuenta. No me di cuenta que esto era agua. No me di cuenta que esto era agua. Me voy a ahogar. Me ahogo. Pfff. 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 T-tuo está en mitad ya. Qué bonito es la mira holográfica, eh. Pone... ¡Holografiii! Pfff. 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 que difícil voy a hacer otra vaina weon comense un taco marico un chile en la weon espero que su familia pase bien las navidades espero que su familia pase bien las navidades parmeo no haberte escrito el menú del kebab en la espalda es un puto loco de mierda hola que quieres fría tío no puedo parar de ver el culo del minium no puedo parar de ver el culo del minium yo solo se que no se nada confucio creo que eso no era de confucio pero me vale confucio dijo lo de perro que ladra todavía esta crudo tengo aqui mas cartas tu que la esnovia de ariel leyendo el tarot rs jajajajajajaj pende marico tu sabes que el sexto oral es bueno si suena jajajaj si no suena asi consiguiate alguien algo no esta bien aceitado no se a mi me pareceria raro que suena asi el camello El premio hace mas como Es como una mecle entre los dos como Que mierda lo pasa man No me hicieron un boost Ey errota Aunque siempre los pierdo pero No, no, activate Ok No vio AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No se preocupe usted Gracias pero usted Esto me va a boda Que coño crees que tenga? Que crees que tiene? No creo que tenga verde Ajajajajajaja Ahora sí No HP en la Dream Fuck 1 HP en la Dream! 1 HP en la Dream! ¡No me lo creo! En verdad Ricardo tiene ya material para hacer una serie en...